Atención, bajan los salarios para todos. Bienvenidos. Estados Unidos pronto podría ver más de 200 mil nuevos casos de COVID-19, todos los días. Esto se daría por la rápida transmisión de la variante Delta, que según expertos, se estaría propagando con más rapidez entre personas no vacunadas. Muchos doctores han expresado su preocupación por el retroceso, ya que el país promedió, por última vez, más de 200 mil casos diarios en enero, antes que las vacunas se impartieran para el COVID-19 y estuvieran ampliamente disponibles. Ahora, la situación se ha vuelto más crítica, porque este alarmante repunte ha hecho que los recursos de salud de Estados Unidos se reduzcan, mientras que los hospitales se empiezan a ver cómo los doctores tratan de satisfacer la gran demanda de atención médica. Sin embargo, los recursos de salud no se acabarán, pero aquí el gran problema es que se requiere de personas calificadas para atender a los enfermos, y Estados Unidos tiene una escasez crítica de enfermeras de UCI, por lo que encontrar el personal calificado para cuidar de manera crítica a los pacientes enfermos se vuelve cada vez más difícil. Otro dato que está llamando la atención es que debido a que el 90% de las personas mayores de 65 años recibieron sus vacunas, las tasas de mortalidad de este grupo no han aumentado. En cambio, las poblaciones jóvenes ahora son el blanco del COVID-19. El dato es sorprendente, ya que las tasas de nuevas hospitalizaciones entre personas de 30 años incrementaron en casi un 300% durante el último mes, y las nuevas admisiones hospitalarias COVID-19 entre personas de 30 años son ahora las más altas desde que comenzó la pandemia según las estadísticas. Hasta ahora, la única solución continúa siendo la de vacunar a la mayoría de personas posibles. Sin embargo, no todos confían en la vacuna. ¿Usted confía en la vacuna? ¿Se ha vacunado? Cuénteme en sus comentarios. Pasando a otras noticias, el gobierno de Estados Unidos podría ofrecer un visado especial a 30.000 afganos, una cifra muy inferior comparada con la de 80.000 que podrían solicitar esta acogida. La situación es alarmante, porque cientos de miles de personas se quedarán atrás sin poder obtener esta ayuda. Por esto, se espera que ocurra una crisis migratoria, ya que es inevitable que miles de afganos huyan de los talibanes por tierra hacia países vecinos, provocando un desplazamiento desde sus hogares. En el año 2020, Trump redujo el límite de refugiados aceptados anualmente por Estados Unidos a tan solo 15.000. Esto resultó ser la menor cifra en décadas. En cambio, con Biden la Casa Blanca, este límite se incrementó a 62.500. Pero la pandemia de coronavirus y las restricciones de viaje aprobadas para contenerla han dejado en solo unos centenares los admitidos en lo que va del año. En otras noticias, los salarios reales de los estadounidenses están cayendo. Esto se dio a conocer luego de que el Departamento de Trabajo anunciara la inflación en un aumento de 5.4% con respecto al año anterior, el ritmo más rápido desde 2008. El informe de la Agencia Federal sostiene que las alzas fueron impulsadas principalmente por el aumento de los costos de la vivienda, los alimentos, la energía y los automóviles. Es por esto que los altos precios que se están dando en todo el país ha complicado las finanzas personales de los estadounidenses. Esto también se debe a un aumento en la gasolina, que ha aumentado un 50%. A su vez, grandes compañías han anunciado aumentos de precios como Procter & Gamble, Coca-Cola, Kimberly Clark, General Mills y Unilever. De la misma manera, grandes productoras de pollo del país han expresado que los costos han aumentado. Por estos hechos, los economistas prevén que conforme se recupera la economía y la pandemia deje de ser un problema, los salarios se volverán a estabilizar. Principalmente porque ya no habrá escasez de personal, tal como está ocurriendo en estos momentos. Sin embargo, se espera que en los próximos meses, los salarios suban para el alivio de todos. También se esperaría el alza en el número de personas que regresen a trabajar. Muchas gracias por atender este video hasta el final. No olvide, por favor, ¿qué opina? Deme su comentario, suscríbase al canal y no olvide de darle un me gusta a este video para que se pueda compartir. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!